Y sigamos, a ver si puedo hacer estas tres misiones que tengo que buscar. Reaper Code Fragment, eso lo tengo que hacer de otro lado. Porque seguramente Reaper Code Fragment lo tengo que hacer de otro lado. El Thermal Park lo tengo que conseguir acá. Así que, en cuestión de cita de él, vamos a conseguirlo acá. El servidor es automáticamente Cure Feature, Cure Turex Schematics. Vamos a usar, vamos a preguntar en cita de quien lo puede usar. Bueno, estamos en la sección de Refugees. Así que me parece que acá no. Acá están todos preocupados con conseguir medicaciones. Vamos a otro lado. Vamos a... Solamente a ver si hay alguien ahí. ¿Alguien por acá? ¿Alguien por acá? Hola. ¿Cómo te va? ¿Alguien por acá? Hola, hola. Nadie quiere hablar. Hola. Gente maleducada. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Es el bicho. Es raro. Ahí,下 suyo. Bueno. ¿Stejó, ¿qué? Bueno. ¿Qué pensas? Bueno, por eso. ¿Tú? ¿Cuál es una batalla de los refugiados? Mira muchos aeros ifiertos en el volante. Deja pensar. ¿Qué? ¿Qué pensas? ¿Por qué todos se tienen que romper en un discurso como la vieja? ¿Por qué se han rompido? Y bueno, aparentemente no puedo hablar con alguien sin dar un discurso sobre lo genial que soy. Y lo bueno que es pelear y seguir adelante porque... Tengo un amigo en seguridad en Sonic, y definitivamente había una Técnica de Protean en Garland. ¿Pero no me olvidé? No. Sé que el tránsito de Valhalla es territorio de Reapers ahora, pero la Técnica de Protean podría ayudar en la cruz... ¿Me siguen pidiendo cosas? ¡Basta! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿No? ¿Por qué? ¡Mirá! A ver, por acá. Tengo planos de torretas. ¿Quién quiere? Estoy dispuesta a darse para cualquiera que me vaya a computar donde siempre tenga. Por acá, por acá. ¡Hola! ¡Hola! Nadie trabaja acá. Acá se me viene en 3. En el par... Un momento, por favor. Vamos a preguntar en el bar. En el bar siempre hay gente interesante. En un juego, cuando vas a un bar, es porque vas a buscar a alguien importante. Ahora llegamos al nivel 4. ¡Hola! ¡Hola! ¿Bailás? No entiendo. 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 Est束. Cuidado. Parece las Estaturas. Ah! Vamos a verte. Hola! ¿No tiene frío? Es un mapa de oscura Están necesitas pasar el proceso como todos los refugiados Ven conmigo No creo que así Shirk, me traje el consulador de Asari Está muerta Arian, ¿a qué me platico? Estoy siendo solicitada a solicitar el proceso de inmigración Así Así Y ahora que has sido procesada ¿Hay algo más? Nada Nada Gracias Toda vez Creo que estamos terminados aquí ¿Encontraste el show, Shepard? Estaba preguntando Sí ¡Qué muy obediente de ti! Me disculpo por mis alrededores Este lugar no puede dar una cancha a Omega ¿Entonces por qué te quedaste? ¿Por qué? Porque Cerberus robó Omega para mí El hombre elusivo está en la cima de mi lista de ship Ok No No Escucho No 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 Sí No 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 hay nadie que quiera eso Unite ellos bajo mi regalo Y vas a tener una fuerza poderosa y sincronosa para tu guerra Yo he puesto la tierra con todos los tres grupos Solo necesito que te cerrarse los negocios Si un crimen un arma, te va a ir en el bar Ellos ya tienen armas, Shepard Voy a asegurarse de que ellos se aporten a los Reapers Estoy tratando de ayudarte ¿Por qué no te piensas? Me encuentras con Narl, mi agente, que está tratando con la sangre El líder de la blu son es incógnito aquí en la Citadel Él estará esperando a ti Y yo ya tengo un negocio con Jonas Sedaris, el líder de la Eclipsa Solo tienes que hacerle a tu amigo, Commander Bailey, para ir a la cárcel Obviamente no conoce Bailey muy bien Bailey respecta a ti Lea a él Creo que una fuerza unidos de mercados profesionales es worth it ¿No? Es siempre un placer, Shepard Pero no sé si quieres hablar, Jepard No, el problema es que las personas están trabajando en la Cielo Acá la gente va, acá me gusta más Nadie me pide nada Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira esto? All it took was a Cerverus attack on the Citadel a la gente que está aquí para prestar atención a la guerra. ¿Cómo es esto? ¿Qué es diferente de lo normal? ¿No puedes ver la desesperación? Esto no es un descanso, no es un descanso, no es un descanso de mis problemas. Mira los brazos. Si un hombre se agrega sus brazos así, se preocupa mucho más que se ve mal en el descanso. Eso es sorprendente. Yo he tenido tiempo para ver muchos de los danos de las paredes. Hablando de qué... ¿Dancing? ¿Dancing de las paredes? ¿Qué piensas de mí y Edie? Ok. ¿Cierto? Ok. ¿Por qué no? Porque podría romper una pierna solo de la luz sobre las paredes. Eso siempre es un riesgo. Pero así son los rey. No estaba planejando a ir a la harbinger. ¿Tienes lo que quiero decir? Si todos nos acabamos muertos esta vez a mañana, ¿qué harías que descanso? ¿Tienes un descanso y un corazón rompido? Es una idea de maldita. Si pudieras estar ahí ahora mismo en la pared de la danza, ¿tienes que estarías levantando tus brazos? Sí. Suena que tienes cosas más grandes que preocuparte de que se ve maldita. Sí, supongo que lo haré. Ahora, si me excusas. ¿Qué es lo que dices? Bueno. El tipo se negó de la máquina y ahora le va a poner un poquito más. No sé qué va a ser, pero bueno. Sé qué va a ser, pero no voy a decir. No importa. ¿Puedes decir? ¿Recuerdas las historias del 1º Regimenta de Castellanos? No, 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 no Parece que... Mucho trabajo que hacer Eso, no vale ¿Con quién más te voy a dar la vuelta? ¿Se ven bien por acá? No he rompido nada, eso es un comienzo No, no, no estás bailando No he rompido nada todavía ¡Puedes empezar! Señorita, ¿puedo dejar esa pared? Por favor, deja esa pared No, no, no he rompido nada por ahí ¡Permiso! Ok, tengo que buscar bien más por acá ¿Paso por ahí? ¡Ay, ok! Hola, hola ¡Pareceré! 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 Gracias, muchachas. No he rompido nada. ¡Eso es un comienzo! Ah, por lo que no hay. Entonces hay otra entrada. Tengo un mapa. Entonces me voy a soltar la entrada de arriba. Vamos para acá. Como no hay nada más, vamos a cambiar de piso. Un momento, por favor. Pero tendría que ir a embajar. No sé. Lo que pasa es que además, para todas las cosas difíciles, ese ascensor no muestra todos los pisos. Solamente muestra en los que no estoy. Entonces, este 3 no estaba antes, pero se está al 2. No sé si fui porque me olvidé de un montón de cosas. Qué difícil. Vamos al 2. Vamos a terminar de recordar la ciudad en orden. Eso es un diseño pobre. Sí, vienen las embajadas. Exactamente, luego de bailar. Ah, ya estaban las embajadas antes. No hay tiempo para hablar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. No hay alguien que está aquí. No hay alguien que está aquí. No hay alguien que está aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Esa es clasificado. Esa es una manera de decir, que no hay ningún negocio. Mira, no hay manera que me voy a dejar esa psicópata. La mujer es unestable y una clara pública. Me gustaría acceso a ella para encargar por mí. Claro, estoy seguro. De acuerdo. 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 Más propuesta de la abertura. Mi asistente irá a la celda CDera. Esa me llama de nuevo. Bueno... Hay más cosas para hacer. No hay alguien que quiera hacer lo que le pido. Todos tienen que pedirme algo antes. ¡Abre la puerta! ¿Está por acá? Este es el rango de tiro. Este es el rango de tiro. Ok. Ok, es mi buen hombre. Ok. ¿Esto es el rango de tiro? Sí, no importa. ¿Y por acá que hay? Permiso. Este es un problema, boss. Cerberus ha cambiado sus cifras. Y nuestros Codepreakers no llegan a cualquier lugar en el momento. Tengo a nuestra mejor equipo en la cita de él. Tengo que darle a alguien esas esquemáticas, que no sé a quién. Tengo que encontrar unos cifras y mandarlos a la embajada. Tengo que comprar eso y llevarlo a la nave. Tengo que encontrar esto en algún lado y otro en la embajada. ¿Por qué? Si queremos que no haya nadie en este piso, ya nos vemos. Comandante Ashley Williams, el segundo humo de Spectre. Comandante Shepard asistió a la Comandante Shepard en reventar las fuerzas de cifras de matar al consulador. Ok. Vamos a ver. Tu, 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 tu. La fuimos, la fuimos, la fuimos. Vamos al Hospital de la Huerta. ¿Y dónde está la Muerta? ¿Ustedes necesitan algo? No. Ok. Muy bien. ¿Ustedes? No. No. Ustedes necesitan algo. Hola. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de atrás? No, 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 no. No, no, no. Bienvenida a Serta. ¿Cuál es tu padre? Sí, yo quiero. ¿Cómo somos mis rizas? ¿Cuál color ahora mismo? Serta es una organización de novena. dedicada a las necesidades médicas de toda vida sapiente. ¡Sí! Qué bien que me voy a cuidar con otra vez. ¡Otra vez! ¡Me compré todo! ¡Sí! Hola, Comandante Shepard. Bienvenidos a Huerta Memorial Hospital. ¿Te conocí? Soy Avina. ¿Tienes un VI? Sí, sí. Sí, sí. ¿Algo más importante? La Normandía es correcta. Docking bay E24 ha sido... Si deseas un contacto... El Presidium Commons ha sido un departamento cultural desde que el consul se fue establecido. ¿Tienes alguna información sobre eso? El termo pargatorio está presente en... No, el bar. El Cidadel Tourist y Visitor Board no tiene establecimiento de ese nombre. Gracias. Por favor, hablé conmigo. Por favor, hablé conmigo. No me hiciste ni nada importante. Vamos por acá. Por acá. Hay que haber algo. No sé por qué Cerberus estaba pagando. Pero vamos a perder a este paciente. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Me siguen pidiendo cosas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno. No sé, pero no puedo seguir. Todos listos. Nunca voy a terminar todo que tengo que hacer. Nunca voy a terminar todo que tengo que hacer. por aquí viene vamos a ver vamos a ver por acá ¿y ahora qué? ok ¿quién somos? ¿quién somos? ¿quién somos? mirad nuestro cartón eso es un buen sentimiento no, nada por acá por acá hola por allá se pasa por allá vine, vamos por allá permiso muchos muertos en el piso, no se puede pasar por acá ¿quién somos? ¿quién somos? ¿quién somos? ¿quién somos? estamos luchando ahora para proteger las personas que estás hablando si te dejaste estas personas morir esa lucha no es por nada no es tan sencillo si no nos preocupamos ahora acabamos de perder a todos entonces nos encontramos un camino mira, tenemos pacientes más fortes ¿cierto? sí y odio decirlo pero los fortes tienen mucho mejor la ley de survival y son créditos así que les pedimos donaciones para obtener más para los que no los créditos ¿qué? ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? eso es... sabes, eso en realidad puede funcionar no, nos falta plata ¿pegamos plata? a nadie se le ocurrió a nadie se le ocurrió yo lo único que hice fue decir una frase cheesy bueno lo único que me llevé fueron cosas para hacer así no sirve ¿está bien? ¿está bien? ok, nada bueno ahora llegando a Prisidium Commons ¿quién quiere hablar conmigo? aquí hay un pasazo para darme aquí hay un pasazo para darme oh ah 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 algo no ha ¿ha h oh vas y ahora qué ch no ven no no Los 6, mataron a los humanos y los batereos. ¿Habaste bombado a sus propias personas? ¿Por qué? Él fue por los batereos. Pogió el cráneo. No, 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 no. Ok. Ok. ¿Qué? ¡Brr! Comendor Shepard. ¿Quieres saber que tu cabeza será ornamental en mi propietario? Por favor de ancestors, Creed. Así que, ¿te acuerdas con sus propias áreas de área? Seguidamente, aria puede usar el de alcalde como el investigador. No estaba hablando con ti, Creed. ¿Krill? ¿Qué? ¡Pero no estoy locado! Uh-huh. Buen trabajo, Narl. Gracias por la arma. En cualquier momento, Shepard. Grill y yo nos vamos a dejar a Arya saber que la luz es verde. No. Mucho para hacer, mucho para hacer, mucho para hacer. Vamos de aquel lado, a ver qué hay. Ese hombre se ve preocupado. Ese hombre se ve que tiene un problema. Hola. Se van a empezar a hablar conmigo. No hablo con vos tampoco. ¿Por eso hablar conmigo? Esa sería ideal. Afortunadamente, se han vuelto a la extinción durante la guerra de la Ragnar. Entonces, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Se salió en sentidos y se pudieron hacer una retrasión en el plan de la guerra de la Sina. La guerra de la Sina recién llegó. Ok. Plutum, Commander Ashley Williams, el segundo humano de la Sina. No importa. ¿Pues el motivo? ¿Es el tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? Estas son las esquemas de control para los turistas de Cerberos. ¿Esto ayuda? De verdad. Tendré a los E-Crimes. Pueden arreglarlos. Puede incluso ayudarnos a encontrar un pequeño presente que Cerberos ha dejado para nosotros. Muchas gracias. Esto va a salvar vidas. ¿Ceo encontré otro? Sí, los chicos en Zekara también. ¿Dismor... ¿Dismor... ¿Clicón? 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 Nuestro lugar. ¡Apa! ¡Eso! ¿Te agarró?! 3 vids, trajame un warren. La gente está moriendo en esta guerra. No tienes que usar eso como amunición en tu pequeño contesta de p***. Gracias, comandante. Tengo que encontrar espias de servicio. Y deberías estar buscando en tu propio oficio. Vi la noticia. No importa lo que están hablando. Yo tengo una opinión. Y la voy a hacer valer. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es una bella lista. Una muy bella lista. ¿Verdad? ¿Verdad? No me hace caso. ¿Verdad? Nadie más por acá. Tenemos otro piso más. Chicas, ¿hablan ustedes? ¡Dammit! 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 No se como se queda... Se queda fijo. Se mueve. Ok. Estás hablando sola. ¿Lo golpeas? ¿Golpeaste a ese hombre? ¿Qué hay acá? Hay una persona explotada. Se pueden comprar cosas. Para lo mejor en el negocio, ven a casa. Vamos a comprar modulitos. Lo más inútil de todo. Power charge, speed, 10%. Procedidos de todas las compras. Van a ayudar a nuestros hombres y mujeres que sirven en la Alianza. Terminal clip. Spare. Terminal clip. Unstando rifle. Marginal grade. Y... Ok. Tasa Fabrication Weaponry hasn't forgotten Earth. Neither should you. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go... Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Oh, Blue Rose of Elium. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No. Ok. No, no, no. No, no, no. My dream was to be by your side. A weed beside your beauty. Twining together in the warm Tachanga sun. Oh, Char. But though you needed room to grow, still, I will remember the perfume of the scent and the soft touch of your petals. If my heart could not shelter you from the storm, then let my broken bones build a wall around your garden, so you can grow safe and happy. Thank you. Uh... I should... I need to go. Welcome to Nosastra Sporting Goods. Our selections include rare technology upgrades from the Terminus Systems. Yeah, I need one of these. Shoot Smart. Shoot. Thank you for shopping at Nosastra Sporting Goods. Permiso. Mucha gente con el que hablar. Commander Shepard. Do you have a minute? You have a minute. Can I help you? No. Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Ok. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes, from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Even more things. Battery and code. Citadel.. Battery and code. No, 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 no. También puedes contactar al Comandante Bailey de ese terminal. Ok, qué bueno. No me hacen viajar tanto. ¿Quién está espiando en mí ahora? Ah, lo veo. Bien. El servidor de Aria finalmente viene a darme a la libertad. Quiero hablar con ti antes de asegurar tu salida. ¡Bull**! No tienes una opción. Y cuando salgo... Todo lo que quiero. Si es una psicópata. Si no tienes que salir nada, ¿o qué? Si. 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 Te voy a matar cuando salgo. Si. No. Te voy a matar cuando salgo. Si. 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 Mucha cosa aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No entiendo por qué estás en el momento tan conflito. Mira, el tío... ¿Qué pasa aquí? Estoy en posición de CSEC. Tiradlos, y voy a ir a hacer la muerte. No respondes. Más información de CSEC. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capitán Aaron Summers, Allianz marines, retirado. Capitán Summers? Hay un prisionero aquí. C-Sec officer que ayudó a Cerberus. C-Sec caught him cuando te detenías el cobre. Ahora le ofrecen intel en Cerberus para obtener un mejor deal. ¿Por qué me dice esto? Porque él no merece un mejor deal. Él mató a la gente durante el cobre, buenos personas. Y él es una compañía de Allianz, como nosotros. La forma que me imagino, es nuestro problema para resolver. Si te agregas a ese hombre, te deshonoreces el uniforme de lo que ha hecho. Lo que yo soy. No me gusta más que tú, pero la intel que tenemos, nos ayudará a la vida. ¿Quién? Nos superiores. Los que nos decimos, que nos ayudamos a servir y a confiar. Capitán Summers. Sí, comandante. Perdón, comandante. Me despediré. Gracias. Ya esta Uy, desaparecio Que le paso a ese hombre A ver, si ese hombre desaparecio Oh no, oh no, por que Hola, hola Puedo encontrar otro Sí, hola 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 ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar eso que nos hacen dudada? Ella estará discutiendo Él se romina la pared Y sostiene su arma Sí, 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 dice Ajá Sí, sí, sí ¿No te das cuenta lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí Ajá Hola 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 Vos sos sospechoso Desaparece sospechoso Todas son sospechosas Todas son sospechosas Todas son sospechosas Todas son sospechosas Todos son sospechosas Paredes 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 No, estoy al correr más rápido Estoy apurado esas palomas son sospechosas son palomas salidas ¡Hey! ¿Por qué se me pegan todos? No lo estaba llamando esta vez Permiso Adiós Un lado de aquí, un lado de aquí Un lado de acá, ese es el navegador Vamos por el otro lado Hola Escucha, pensé de algo... No puedo esperar hasta que vuelva a cargo El periodo de hispira Osea, solo Hola 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 So que yo soy, hoy es la que hicimos con proposals Que llame lo que llame lo que llame Hola Bien Colpivir la serenidad es posible incluso en momentos de cuenados Uy, puedo comprar pesesitos, vamos a comprar pesesitos 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 Y vamos a comprar Y vamos a comprar Y vamos a comprar pesesitos para seguridad y paz de mente Esto ¿Como está quedando sin dinero? Cultivar serenidad es posible incluso durante los momentos de crisis Obracando por los alimentos, denunciando los servicios de los refugiados Se ve que los Reapers tomaron nuestra cultura cuando tomaron nuestro mundo El libro de Plinix demanda la caridad y la perdida de las ganas en los momentos de guerra Claro El libro de Plinix fue perdido en nuestra casa Bienvenido a Elkos Combine Arsenal Supplies No No seas dejado en el frío Pregunta de nuestras garantías de servicio Gracias, ven de nuevo Gracias, ven de nuevo Voy a encontrar a estar buscando y no voy a perder mi cuenta Tu cuenta ayuda a fundar la defensa Citadel Si te deslizas y escondas el dinero Si te deslizas el dinero en tu cama Te deslizas el esfuerzo de la guerra Y el esfuerzo de la guerra ¿Vas visto Palavin? O Earth? No puedes escapar de esta guerra O al menos aquí tienes el cancillo luchando por ti Pero para luchar necesitan dinero El dinero que esta banca les ha pagado usando cuentas como tu Ok, ok dammit, deja el cuentas abierto Además, ¿cómo puede algún lugar como Sanctuary promisar más seguridad que la Citadel? Estás correcta Supongo que todo lo que podemos hacer es esperar a lo mejor Ya paso por el mundo, cambiando la opinión de la gente Así es como es el mundo real Solo paso, digo un par de palabras y dicen ¡Ajá! ¡Sí! Así es mi vida Y ahora Vamos a ver que cosas tengo pendientes Otavion Coates En el que recuerda existe un tracking legal y usa patrón en el plano de Coates No sabe si está el terminal, déjame la idea que se supone el sitio Bueno, vamos al terminal El terminal estaba Por favor, seleccione la destinación Un momento, por favor Vamos a terminar con esto lo más rápido que podamos Ya recorrimos todo Está en cuestión de ir a cuentas particulares Sin discutiendo esas ¿Puedo hablar con vos? Demonaste hablar con una loca Déjame saber cuando has tenido la oportunidad de hablar con Cedaris Sí, ya lo hice Ya lo hablaste Ya hablamos Hola Hola Copa OK... Perfecto. Hago todo lo que me encanta. ¿Puedo cambiar mis armas para prepararme un poquito? No. Ok. A ver, ¿qué dice eso? Lo que hay de access points donde cita él. Tengo que recorrer toda la cita de él. Bueno, creo que me puedo dar una vueltita rápida. Estoy en el envasí. Entonces este piso se lo recorrí. Faltó un pedacito de piscina de este sin ningún error. ¿Tienes algo que te he hecho eso por acá? A ver por acá. 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 por favor digan la primacia que el protetor de Vole desea asistir con el proyecto de alianza en este piso es muy bien al otro piso me equivoqué, no tienes que irse ya estuve acá, estuve en el 4 no, estuve en el 2 estuve acá, estoy en el 4 bien, estamos bien, vamos de debajo hacia arriba entonces, algo de acá, había alguien que necesitaba algo que yo estudié algo de aquí, algo de acá estamos en esta pequeña farmia, hemos matado unos enemigos es bastante raro algo de acá, algo de acá, algo de acá, algo de acá, algo de acá usted por acá no te mueves no te mueves ojo, ojo, ojo hola hola, estas sillas de la masa, ¿qué es? ok, ya revisé este post permiso no molesta, que no me dejen pasar bienvenido a Serta estén seguros adiós, estén seguros vamos por acá con Serta no, esto es Shepard encontré una de las locaciones de los códigos ok, lo desplazaré solo necesito autorizar tu estatus de Spectre alguien usó esto para cortar el poder a una vez de las máquinas de la vida en el hospital ok, ese código de acceso está oficialmente disabido ¿puedes encontrar más? hay help vamos a ver el mapa porque en ningún lugar hablan donde están los puntos de acceso y quiero recorrer todo ok no sé si eso ya está un lado por acá un lado por acá un lado por acá un lado por acá vamos a ver otra vez ¿me mentiste? ¿me mentiste? nada por aquí nada por acá nada por acá nada por acá terminamos con el hospital adiós no las tomo ya pasé por acá adiós adiós chau chau adiós listo, vamos al lugar no es de aquí nada por acá nada por aquí nada por acá nada por acá todo acá como va a afrontar Por aquí. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por aquí. Vamos a ver. Vamos. ¿Algo en tu mente? O sea, ¿procesando algo? Cada hombre encontrar una esposa de su bosque, cada esposa tiene su esposa, y yo solo. Es de una novela de la tierra de Mary Shelley. No lo tomes como un descanso. Bien. Bien. No lo tomamos una nueva perspectiva, pero... Yo soy una cosa que no es humana. ¿Qué es? ¿Ore reaper? Otros A.I. son experimentos solo. Tentamente controlados. Yo soy libre, pero solo. No eres un objeto, Edi. No eres una persona. No eres solo. No. ¿Tienes sugerirte que yo considero organismo como mi grupo? Yo podría hacer eso. Pero esto trae una pregunta. Artificial inteligencias se consideran sobre la vida de 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 la vida. No. 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 Si no soy sujeta a las mismas expectativas, no necesito preocuparte sobre Rank. Gracias, Shepard. Eso ayuda a resolver el conflicto que estaba teniendo. y a mi no soy человека lang. Mira a quien está aquí. ¿Y ahora qué está en tu mente, Shepard? Sé donde estoy. Esperamos, Shepard. ... amenazó de matarme y le dije que quedase ahí. No he rompido nada de nada. ¡Vamos a comenzar! Si, si fue tu chica, estás rompiendo solo ahora. ¿Estás rompiendo? Voy a usar esta bebida. La voy a usar. ¿Qué? 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 ¡Oh! Baila con más adentro que están acá. Y nadie me parece que me quedara. Creo que hay una parte... Uy, ya he tomado demasiado. Hay una parte mucho más grande que acá. No sé llegar. Me tiro por ahí. ¿Cómo sigue toda esa sección? Mapa. Por acá. Por acá. Ah, hay un elevador ahí. Sí, el elevador siempre. Entonces, entro por ahí. Y bajo. Izquierda. Izquierda. No, se recorre todo. ¿Y dónde está el resto del bar? ¿Dónde está toda esta sección? Bueno, no importa. No hay nada sorprendido por acá. Qué raro que mencionas esas cosas. Es raro. Vamos... A las embajadas ya fuimos. A las comunes ya fuimos. Docking, holding a... Vamos para acá. Acá están todos los refugiados. Vamos a ver qué hay de raro. Vamos por aquí. A verá. Estoy en la puerta. Me gustan las puertas. Porque por ellas puedo pasar. ¿Sospechoso? Usted es sospechoso. Usted es sospechoso. Son todos sospechosos. Todos inmigrantes sospechosos. Perdón, Spahs. ¿Qué estás haciendo? No se usan así los asientos. ¿Lo sentí bien? Acá. ¿Qué estás haciendo? Es más fácil usar los asientos que usar esas cajas. Vamos a ver qué está acá. La enfermera. No respondiste a mi pregunta. Tu alianza rompió mi mundo, rompió un relato que cambió mi planeta en ash. Paragot, hay personas en él, familias, se volvió por... Para ellos. La alianza destruyó el relato de Alpha porque los reapers estaban a pasar. Es fácil de decirlo ahora. ¿Quieres me matarme? Descubrir la sedentidad. Déjame asegurarme de que soy mi familia. Vamos a acordarnos. ¿Qué? No. 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 Simplemente hazlo fácil. Ahí. No. Vos, vos, no. Hola, hola. ¿Ese tipo está muerto? Parece que está en la descomposición. Alguien que lo mira. Alguien que lo huela. ¿Y usted? Este es tornido. ¿Qué estás leyendo? Sí. 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 Por acá no hay nada. Permiso. Por acá. No hay nada. No hay nada. Está bien. Oh, oh, oh. Tranquilo. No estoy aquí para eso, Sane. Solo quiero hablar de la liberación de Jonas Sideris. Oh, eres el que se coordinó eso, ¿verdad? Mi idea, sabes. Aria vino a mí a buscar ganar apoyo de Eclipse. Estoy lejos para la alcancía del gado. Sane, tú deberías ejecutar Eclipse. ¿No? Sí. Puedes hacerlo. Leave a Sideris locked up and make the deal with Aria yourself. Hmm. Aria would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Right. Then that's the plan. Keep Sideris in jail. I'll call Aria right away. Good man. Ok. ¿Por qué no? Tengo que ver. Vamos a ver con Damer Vosk. Hola. Wow. Aria wasn't kidding. The great commander Shepard on a leash. Such commander. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Torian general named Araka has it out for the Blue Suns. He's raising a Stinko. I'll commit my gang to Aria as- You seriously think he'll assassinate a Torian general? Aria seems to think so. She knew the price. The two of you. Oh, and uh... Tell Aria I still expect her blue ass in bed with me. Ha, ha, ha. She's a pretty Malaysia. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill general Araka. Ah. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Araka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Araka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to Raisin, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned- That I'm going to sleep with him? Ah, shit. Oh, shit. I know, I know. You don't have to say anything. But I'm about to make my cum. About time. About time. Yeah, yeah. What do you want if you're telling us? Son of a bitch. What do you want if you're telling us? What do you want? Yeah, yeah. You just gotta stand there and say shit. Oh, man. Oh, man. Hey there. Oh, it's you, hey. Okay. Your parents get here yet? Hello, hello. It's okay, I mean, they'll get here. They always keep their promises. They... The next shuttle was probably just late or something. That's all. I'm... It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Shepard, the council withdrew the release order for Sedaris. Aria, Talok, of all people, got him to do it. Crazy. You can say that again. Thanks for your help, Shepard. Okay. Let's start. One moment please. One moment please. Now arriving at Doggy Bay D24. Where is that console hackeada? Rara? Here? Hello? Up there. Up there. Up there. Up there. Up. Up. Knolls, I found another spot where the Baterian codes were used. Holy crap. Holy crap. Holy crap. These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Baterian codes. And someone with a grudge against humans. Looks like. Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. As soon as attempts to take control of the Citadel have failed. A Salarian counselor was killed in the attack. At the end. Yep. I can't help you. I can't help you. No. You can't help me with yourитай near the enemy. I can't help you. Tu sugerencia de venir aquí fue una buena, comandante. Necesito esto. ¿Dónde está el console? Hay un console en este piso, pero no sabemos dónde. ¿Dónde está James? G-G-G-James. Por lo sencillo lo habíamos visto. Lo entiendo, este es un mapa. Me mostró un Dog Bay de 24. Un momento, por favor. Ahora llegamos a Dog Bay de 24. ¿Dónde está esa camisola? ¿Dónde está esa camisola? Un nuevo intento de atraer nuestras fuerzas de la atleta. No... De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. que no lo ha hecho bueno, ya termina y nuestra magia de las citadeles así que yo me voy si, si, si permiso 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 y me voy a preguntar por qué crees que tu desplazamiento merece especialidad y me voy a preguntar y me voy a preguntar ah, mira quién está letra y me voy a preguntar y me voy a preguntar que mi me voy a preguntar ¿De acuerdo? Dejad tu arma hacia los Reapers. De acuerdo, Comandante. ¡Gracias! En la final, solo perdimos el Consejo de Oseal. ¡Kai Lang! ¿Qué? Tu es el asesino. Voy a hacer Hecat enviarle tus reportes sobre él. Voy a tomar lo que sea que pueda darme contra estos tajos. Los intentos probablemente tuvieron al menos un efecto maldito. He recibido una palabra del Consejo de Asari. Ellos requieren un update sobre el Crucible. Lang ha los miedo. ¿Como para enviar ayuda? Sí, los Asari y Salarían todos están enviando su apoyo ahora. ¿Cómo es tu progresión en el Crucible? Muy bien. Nuestros estimos indican que hemos cumplido casi 50% de los trabajos conocidos. ¿Pero rápidamente? Una vez decodida, las esquemáticas están diseñadas de una manera que permite a nuestros científicos fácilmente traducir la información. No es específico de Prothea. ¿No? ¿Estamos más cerca de entender cómo usarlo? Eso todavía está abierto para debate. Utilizado en la manera correcta, nuestros científicos están convencidos que pueden generar suficiente energía para destruir los Reapers. La pregunta es, ¿cómo se despejará la energía? ¿Y en qué forma? ¿Cómo se despejará la energía? Exactamente. Nosotros creemos que el Catalyst es el elemento de determinado cómo enfocarse su energía, cómo dirigir su energía en los Reapers, solo? Estoy trabajando en eso. Te encontraré la respuesta, Shepard. Te enviaré un informe sobre los gráficos. Y en el momento, nos vamos a seguir construyendo. Y nos vamos a seguir luchando. Más que hay una tierra que se quedara para volver. Siempre has confiado en mi. No te dejaré. Estamos todavía en esto. Los dios de la guerra no han perdido en nosotros. Buen suerte, ambos. Adelante. Comandante, la flota de Tyrian está estrenando. Necesitamos más de un avión de apoyo. Y los Aquarianos están dispuestos a hablar. Entendido, señor. Voy a mirar. Cuidado. Tenemos noticias de instabilidad en la Borda de Geth. Shepard, ¿tienes un momento? Un contacto con Inasari High Command fue insistente de transmitir un señal de estrés a ti. ¿Algo que no pueden lidar? De lo que puedo decir, enviaron a varios ejemplos de comando para investigar. Ninguna de ellos regresaron. No me preguntaron directamente, pero creo que High Command espera que te ayudas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Que no pudieran pedir ayuda si fuera importante. Las coordenadas de colonias están en el mapa de la galaxia. Ahora, voy a intentar descubrir lo que está pasando. Tengo un montón para... Oh, oh, no. Mientras tanto, estamos al mínimo. 505, ¿qué son estos números? No tienen un título. 125, que salen de 150 y 45. Pero, ¿qué es eso? No sé si. No sé si es así. Warm Up. Acá es en donde estamos perdiendo. Acá es en donde también estamos perdiendo. Acá es en donde a veces estamos perdiendo. Acá es en donde casi muchas veces estamos perdiendo. Y acá en el centro. Y acá en el centro es donde estamos perdiendo. A veces. Un 50% del tiempo. Ok. Y con eso estamos porque voy a cortar acá. Ahora que se actualice. Un momento muy cortito. Ahí está. Ahora que se actualizo todo. Tengo un montón de cosas que hacer. Seguramente. Elijamos. 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 Elijamos por acá. Ok. Nada más. Vamos a cortar por ahora. Hasta la próxima.